Segundo formato de la noche, Jesús Montero. ¡Pelea la contra! ¡Aes-San! ¡Pelea la contra! ¡Pelea la contra! ¡Pelea! Desde el Kornil a F canceled del Barcelona, con un récord de tres historias y tres derrotas, Jesús Montero. De equipo, cuporsa NDA de Madrid, debutante del pro, ¡Alex Zan! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Escala, escala, escala! ¡Escala! ¡Escala, Alej! ¡Bien! 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 ¡Pensa, pesa! ¡Sí, tres manos! ¡Sidras manos! ¡Sidras manos! ¡No entra mucho! ¡No entra mucho! ¡Sidra mano izquierda! ¡Sidra mano izquierda! ¡Vá para la espada! ¡Vá para la espada! ¡Vá para la esposa! ¡Vá para la espada! ¡Vá ¡Abre la base! ¡Abre la base! ¡Abre la base! ¡Seca la perna! ¡Seca la perna! ¡Enquilo, auxilo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.